Ante los rumores de una posible salida del Banco del Real Madrid por parte de Rafael Benítez, tras el desbalance que ha vivido el conjunto merengue, se ha confirmado que el timonero español dirigirá el duelo que su equipo jugará contra la Real Sociedad en el cierre de año. Según medios españoles, Florentino Pérez no intervendrá si los resultados son positivos y en caso de que el Real Madrid encaje una nueva derrota, Benítez estaría dirigiendo el último partido al frente de los merengues. Rafa no ha podido estabilizar a un equipo que ha mostrado carencias en todas sus líneas. Al principio de temporada los números fueron buenos, con pocos gores encajados, pero luego se dejó entrever que el factor importante para que el marco muchas veces terminara en cero era el guardamita tico Keylor Navas. Durante pasadas fechas se ha filtrado la información de que la relación con los jugadores no es de la mejor, especialmente con el hombre gol, Cristiano Ronaldo. El tema principal es el estilo al que Benítez ha apostado en jugar, más defensivo que ofensivo. Si esto fuese poco, los últimos resultados no acompañan a la estratega y cuando más fortalecido ha llegado el Real Madrid han llegado los equipos grandes, contra los cuales no ha tenido buenos números durante la presente campaña. En Champions League avanzó a los octavos de final, en la liga sigue en el tercer lugar, llena Copa del Rey fue eliminado.